Atrácale con la tumba, tírale con el bongo Dale con todo lo que encuentre, no le tenga compasión Atrácale con la tumba, tírale con el bongo Dale con todo lo que encuentre, no le tenga compasión Mira que mala, mala y no te comprende Mira que mala, mala, lo dice toda la gente Mira que mala, mala y no te comprende Mira que mala, mala, lo dice toda la gente Atrácale con la tumba, tírale con el bongo Dale con todo lo que encuentre, pero por el pecho no No le de por el pecho no No le de con la macana en tierra No le de por el pecho no Oye, por el pecho no, por el pecho no No le de por el pecho no Si uno tiene pistola, busca de un cañón No le de por el pecho no No le de por el pecho, por el pecho No le de por el pecho no Si te ve con la piedra, tírale un pecho No le de por el pecho no No le de por el pecho no No le de por el pecho no Buen Pechagó 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 Si te dieron Prince No le de por el pecho, no le de con la majana, estiérrale un pulso No le de por el pecho, no, oye, fue el pecho, no, fue el pecho, no No le de por el pecho, no, si tú no tienes revólver, búscate un cañón No le de por el pecho, no, no, fue el pecho, no, fue el pecho, no No le de por el pecho, no, no le de por el pecho, fue el pecho No le de por el pecho, no